Los angelitos son las guaguitas del señor y entre alabanzas van hacia un cielo de esplendor. Los angelitos son las guaguitas del señor. Allá en el quebrachal está doble sollozó y confortándose esa la vida amaneció. Allá en el quebrachal está doble sollozó. La de los angelitos un regalo de julián, la humilde del principio y esta truca en el final. La de los angelitos un regalo de julián.